El Eteonce Nacional y el Inta Concepción del Uruguay presentan Inta Radio Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas Inta Radio, ciencia, tecnología e investigación Las novedades del Inta en todo el país, resumidas en una hora de radio Inta Radio, en el Eteonce, con la conducción de Gustavo Contenti Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto para nosotros encontrarnos semanalmente en esto que es Inta Radio Concepción Semanalmente en este medio, Radio Nacional 1560 AM Radio Nacional Eteonce, General Francisco Ramírez Y por supuesto, FM Arenas 92.9 Quiero recordarles que este programa se retransmite posteriormente Bueno, mañana por la mañana, nuevamente en Radio Nacional Luego a las 8, LRA42 AM 1310, Radio Nacional Guayaguaychú Domingo 9, en Radio UNER 91.3 FM Martes y jueves a las 13 horas en el Provincial Online Radio Nacional Esto es en Buenos Aires Y LR420 FM 100.1 Esto es en Radio Factory en Urbina Radio Como todas las semanas, en este espacio le contamos toda la información de Inta No solamente de Concepción del Uruguay, sino también de las estaciones experimentales de Paraná Y Concordia Información cuando la hay, por supuesto Y les propongo ir rápidamente a la información Vamos a comenzar con algo que tenemos desde la 34ta Jornada Forestal de Entre Ríos Que se va a realizar a través, bueno, como es hoy en día, todas las conferencias A través de medios digitales Esto es organizado desde la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia Estuvimos hablando con Mario Flores Que es de la Dirección Nacional de Foresto Industrial Así es, Dirección Nacional Foresto Industrial Que tiene asiento en la Experimental de Concordia Conversamos sobre la 34ta Jornada Forestal de Entre Ríos Y otros temas que hacen a lo que es la demanda del sector industrial Construcción de viviendas Y otros temitas más que ya le vamos a ir contando durante nuestra charla con Mario Flores Buenas tardes, mi nombre es Mario Flores Soy técnico de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial Bueno, en esta oportunidad quiero comentar un poco acerca de las jornadas forestales Que comenzaron a desarrollarse en el día de hoy Tuvimos un primer encuentro por la mañana Dirigido a tratar el tema del desarrollo del sector forestal Vinculado al mejoramiento genético Contamos con la participación de disertantes Tanto de Uruguay como de Brasil Y bueno, también hubo un espacio para la presentación En formato de video De trabajos que fueron seleccionados Los cuales se presentaron de manera voluntaria Antiguamente en la modalidad presencial eran los que teníamos como póster Pero bueno, tuvimos que cambiar ante esta situación Y se buscó esta vuelta para su presentación Las jornadas se estarán desarrollando todos los viernes de octubre Durante la mañana De 9 a 11 horas Cada día tiene un eje temático principal En función de ello tenemos algunos oradores principales Y luego estas charlas relativas a los pósteres O trabajos expandidos Que se presentan en forma de video Y se da cierre con un espacio de intercambio Y de preguntas con todos los participantes de las charlas Las jornadas son de carácter gratuito Está invitado todo el público en general Y se van a estar transmitiendo por el canal de YouTube de INTA De 9 a 11 horas como comentaba anteriormente Bueno, para el próximo encuentro Que va a ser el viernes 9 de octubre El eje principal es tecnología, calidad Innovación de productos forestoindustriales Allí vamos a tener una charla vinculada A las propiedades tecnológicas de la madera Y su calidad en términos de posibilidad de uso estructural Y otros usos alternativos Donde van a disertar distintos técnicos de INTA De distintas zonas del país De misiones De la zona de aquí de Entre Ríos De la Patagonia y del Delta Abordando la particularidad de las principales especies En los bosques cultivados de nuestro país Y después vamos a tener un espacio Donde algunas empresas locales De la parte de forestoindustrial Van a presentar algunos desarrollos Que han hecho en términos de productos Que han fabricado, han comenzado a fabricar Y ya están comercializando Y bueno, después tenemos algunos postres Relacionados a este eje central De la presentación Estaba viendo cada uno de los temas Que proponen en los viernes siguientes De este mes de octubre Y está dedicado prácticamente a todos los sectores Exportación, calidad de madera En todo caso aquí Supongo que esto tiene que ver mucho Con la construcción de viviendas Y también construcción de muebles Tiene varias aplicaciones La madera La industria de la madera La argentina Ha prosperado en los últimos tiempos Tiene mucho más Tiene más demanda Se mantiene estable ¿Cuál es la sensación Con lo que se ve Lo que se puede observar Desde el ministerio? Bueno Bueno, el sector industrial Ha tenido Lo que tiene que ver Con la demanda Puntualmente En los últimos meses En este contexto de pandemia Un incremento De demanda De productos Siempre partiendo De que se venía En un nivel bajo Para la actividad Ha habido Un crecimiento interesante Pero partiendo De un nivel bajo De trabajo De uso De la capacidad Instalada De esas industrias Pero de todas formas Eso ha implicado Digamos Reactivar Y poner en funcionamiento Una buena parte De la estructura De esas industrias Que por ahí Estaba paralizada Y en general Tenemos una Lo que es la cuenga Acá del río Uruguay Que está Más orientada A la transformación De lo que es La madera Del eucaliptus Y la cuenca De lo que sería Norte de corrientes Y misiones Que está más asociada A lo que es La transformación De la madera Del pino Es diferente El nivel De agregado De valor Que tenemos En las distintas Cuencas En misiones Hay Por ahí Más Desarrollo De O más disponibilidad De tecnologías Para agregado de valor En las industrias Y eso Lleva a que Estén Pudiendo Ofrecer En mayor Volumen Productos Con valor agregado Inclusive Con la calidad Suficiente Para ir a mercado De exportación Están Están Digamos Siendo Una alternativa Posible Interesante Cuando te referís A la transformación Te referís Al agregado de valor ¿Verdad? Siempre Partimos Del uso Del rollo De madera Que llega Al acerradero Y como Producto básico Sería la obtención De tablas Entre ríos Y parte Del sur De corrientes Uno de los Productos De mayor Participación Es la tabla Verde De madera Que digamos El único Proceso Que tiene Esa primera Transformación Y que tiene Como destino Usos que no son De alto valor Se lo usa Como encofrado Para la construcción Se lo usa Para algún Tipo De embalaje Se lo usa Para todo Lo que tiene Que ver Con el pal Y demás Pero bueno Ahí Cuando pasamos A lo que serían Productos de madera Seca ya Y empezamos A tener Procesos Posteriores De remanufactura Donde comenzamos A agregar Mayor valor A la madera Ahí en Concordia El ingeniero Sánchez Acosta Desde hace ya Un tiempo Prolongado Viene trabajando En lo que es Construcción De viviendas De madera La gente Es muy Tradicionalista Muy acostumbrada A la construcción De viviendas De material Al menos En esta zona En la provincia De Ríos Poco a poco Va conociendo Lo que es La vivienda De madera Las características Las bondades En todo caso De este tipo De construcción ¿Se incrementa? ¿Cuesta que la gente Construya este tipo De viviendas? Sí Es como vos decís Hay una cuestión Cultural Que un poco Nos lleva a todos A Por ahí A A volcarnos A A lo que es Una madera Una vivienda Típica Usando Materiales Húmedos Tradicionales Pero bueno De a poco Se está Se está Logrando Una mayor Inserción De lo que es La vivienda De madera En primer lugar Teniendo Mayor cantidad De empresas Oferentes Que se dedican A construirlo Y hacerlo Con Con Características Que Que dan Una buena Prestación De esa vivienda Al usuario Y bueno Y de a poco Convenciendo También A aquel Que lo va a buscar Que es una opción Totalmente Equiparable Con la vivienda Típica De ladrillo Y hierro Y que Digamos Está haciendo Un uso De un material Que se produce En la región Y que genera Digamos Un montón De De buenos Resultados Como asociados A ese proceso Interradio NLT11 Mario Flores De la Dirección Nacional Foresto Industrial Con asiento En la Estación Experimental Agropecuaria De Concordia Nos informaba Sobre la 34ta Jornada Forestal De Entre Ríos Que Comenzó hoy viernes Y se va a realizar Durante Todo el mes de octubre Los días viernes De 9 a 11 horas Por el canal de Youtube De Inta Concordia La actividad Es libre Gratuita En cada viernes Se trata Un tema diferente Y si ustedes Quieren más información Pueden obtenerla En la página web De Inta Concordia Que es Inta.gov.ar Barra Concordia Quiero agradecerle En particular A las chicas A las comunicadoras Del Experimental De Concordia Y en este caso Ivana Maldonado Que semanalmente Nos está Ofreciendo Información De las actividades De esa experimental Que por cierto Son también muy interesantes Y en nuestra zona Desde luego Así que bueno Muchísimas gracias Ivana Y bueno Vamos a seguir informando Sobre esta jornada Si no es semanalmente Durante este mes De octubre Dejamos La experimental De Concordia Y nos trasladamos A Concepción Del Uruguay Porque Merece la pena Recordar Tener presente El trabajo Que se hace En el departamento De arroz Y cultivo De secano Pero en particular La gente De mejoramiento Genético En arroz Claudia Lieberman La licenciada Claudia Lieberman Nos comenta La importancia Del arroz En nuestra alimentación Nos habla Sobre variedades De alta calidad Sobre los parámetros Físico-químicos Que se Evalúan En la calidad Culinaria Muy buenas tardes A toda la audiencia Del ET11 Un placer Poder compartir Esta tarde Con ustedes Bueno ¿Qué sabemos Del arroz? Creo que Por ahí No muchos saben Que el arroz Sirve de alimento Básico A más de la mitad Del mundo Y es el cereal De mayor importancia En la alimentación No en todas Las provincias Se siembra El arroz Sino que Tenemos el privilegio De que nuestra provincia Se siembra El arroz En la sala Noroeste Noreste Centro Sur También En las provincias De Corrientes Parte Santa Fe Chaco Y Formosa Siendo Entre ríos Siempre llevándose De punta ¿No? Con la provincia De Corrientes Que provincias Producen A veces Es el río Y a veces Nos lleva La delantera Diríamos Corriente Cuando tenemos Que evaluar Un plato Con arroz Por ahí No estamos Dando cuenta Todo El aspecto Científico Tecnológico Que hay Detrás De este cereal Y que tenemos La suerte De tener En nuestra Provincia Nuestra ciudad La estación Experimental De Concepción De Uruguay Donde Se encuentra El grupo De mejoramiento Genético De arroz Cuyo Objetivo Es Obtener Variedades De arroz Que sean De alta Capacidad Y eso Cuando uno Dice Alta capacidad También Debemos Valorar En primera Entancia De este Cultivo El rendimiento Resistencia A enfermedades Del cultivo La adaptabilidad Al medio Y que también Produzcan Granos De buena Calidad Lo que Concierne Al aspecto De calidad Molinera Y también Calidad Culinaria Una de las Cuestiones Básicas De este Último Eslabón Es que Justamente ¿Qué pasa Cuando nosotros Hablamos De calidad? La calidad Se refiere La calidad Culinaria A la aceptación O preferencia Del consumidor E implica Una calidad Aceptable Al comer Esta calidad Depende De ciertos Parámetros Que deben Cumplir Estas variedades ¿Pero por qué Hablo de todo esto? Porque justamente En nuestro país No existe Un hábito Cultural De comer Arroz Y el consumo Es muy bajo Aproximadamente De 6 kilogramos Por habitante Por año Por lo tanto Uno de los destinos Principales Es la exportación Y cuando hablamos De exportación Hablamos De competir Con otros Mercados O otros países Que también Produzcan Arroz Por ejemplo Por ejemplo Consume 40 50 kilogramos Por habitante Por año O en los países Asiáticos Consumen Alrededor de 110 kilogramos Por habitante Por año Otro aspecto Importante Es que cuando Hablamos De calidad También tenemos Que ver Al aspecto Cultural De cada país Es el país Que nos va a comprar Ese arroz ¿Por qué? Porque Ustedes saben Que cómo Cocinamos El arroz Generalmente Si nosotros Tenemos que hacer Un arroz Hervido Lo cocinamos En exceso De agua Los brasileros Lo cocinan Primero Muchas veces Hacen como Un sellamiento Del arroz De la olla Con una Porción Con una Pequena Cantidad De aceite Y después Le agrega El agua Entonces También Esas distintas Formas Esos distintos Hábitos De cultural Van a tener Preferencia Para distintos Tipos de arroz Los granos De arroz Se pueden Clasificar ¿No es cierto? Según La relación Largo-Ancho Por eso Es que en el mercado Hay arroces Largo-sinos Que son La proporción Del largo Es más Es mayor Que la del ancho El doble Que nosotros Habitualmente Nos gusta Porque tiene Ciertas características O es más grande El grano Y si no Tenemos Un grano pequeño Pero por ejemplo En Japón Uno de los mayores Consumidores Generalmente Tiene el aviso De comer Arroz Blanco Y los que le gusta A los japoneses Y aparte Por su Aspecto cultural Que comen Con palito Es un arroz Que es Comercialmente Redondito Con un Determinado Sabor Y pegajosidad Principalmente Y una cierta Apariencia A nosotros Particularmente Nos gusta Un arroz Que cocine Suelto Y seco Que no sea Tan pegajoso Como lo Prefieren Ellos Entonces Otro compromiso Importante Del grupo De mejoramiento Genético De arroz Es producir Distintas Variedades Que se Astejaran Todos Esos mercados Y también Nuestro consumo En carne Para eso Cuando se va a evaluar La calidad Y el último tramo Que se evalúa La calidad culinaria Una vez Que se tiene El aspecto Agronómico El cultivar El aspecto De arrendimiento Industrial La última parte Es evaluar La calidad culinaria Por eso En el laboratorio Calidad Se evalúan Distintos parámetros Físico-químicos De esos granos Que están compuestos Generalmente En su mayor proporción De almidón Se hacen Distintas Determinaciones Para ver Cómo cocinan Según El tipo De variedad Esos parámetros Físico-químicos Que se evalúan Algunos De esos parámetros Es el contenido De amilosa La temperatura De gelatinización Que está asociada Con el tiempo De cocción El tiempo De cocción La textura La apariencia Del grano La relación Largo-ancho Antes Y después De la cocción Y así Se va Viendo Y seleccionando Cuáles De todas Las líneas Promisorias Que son las que vienen De los cruzamientos Que se hacen Para mejorar Las variedades Se pueden seleccionar Según Con Diríamos Según Los requerimientos Del mercado Para exportación O para el consumo Escuchas Interradio En el T11 Nacional Concepción Del Uruguay Claudia Lieberman De genética Arroz Inta Concepción Del Uruguay En esta primera parte Sobre las variedades De arroz Del experimental De concepción Del Uruguay Ya habrá una segunda parte En la que vamos a hablar con ella Un poco más en detalle Sobre Estas variedades Como Mambí Largo-fino El Coyí Inta El arroz Arborio El Quirá El Intamatic El Parboi Pero bueno Esto seguramente Lo vamos a dejar Para la próxima semana Vamos a Seguir hablando Sobre las variedades Arroz Inta De la experimental De concepción Del Uruguay Seguimos en Inta Concepción Pero vamos a Trasladarnos A Avicultura La próxima semana Tenemos Un nuevo Encuentro Un nuevo ciclo De conferencias Técnicas En avicultura Y los invito A que Escuchemos La invitación Valga la redundancia De Francisco Federico Hola a todos Hoy queremos invitarlos A nuestro decimoprimer Ciclo de conferencias Técnicas En avicultura El módulo octavo De este ciclo De conferencias técnicas Que brindamos Todos los meses Ahora en la actualidad Por el canal Youtube De la estación Experimental Inta Concepción Del Uruguay El mismo Tendrá lugar El martes 6 de octubre A partir de las 14 horas En el cual Trataremos dos temas Muy interesantes El primer tema De ellos Estará dictado Por el médico Veterinario Gonzalo Almaraz Quien nos hablará Sobre métodos De control Y monitoreo De micotoxinas Mientras que El segundo tema Estará a cargo De Bruno Becchi También Médico veterinario Quien nos hablará De la plataforma Tecnológica Para el desarrollo De vacunas De vacunas Como dije anteriormente El mismo será dictado Por nuestro canal Youtube De Inta El canal De la experimental Concepción del Uruguay Y no necesita Incripción previa Y también Promueve encuentros Promueve encuentros Y democratiza la palabra Seguimos sumando sonidos Desde y para la ruralidad Somos radio Somos Inta Somos Inta Nacional La radio pública Los viernes De catorce a quince Y los sábados Desde las siete de la mañana Inta Radio En el de once Nacional Micotoxinas Y desarrollo De vacunas Será el tema De la jornada Que anunciaba Recién Hace unos minutos Nada más Francisco Federico Esto es en el marco Del décimo primer ciclo De conferencias técnicas En agricultura Es el Módulo octavo Bueno Tendrá como disertantes A Gonzalo Amaral Y Bruno Bechi Galenda Esto entonces Es el Próximo martes Martes Seis de octubre De catorce A dieciséis horas Va por el canal De youtube De Inta Concepción Uruguay Y desde luego Toda la información En la página oficial Del Inta Concepción Inta.gov.ar Barra Concepción O en las redes sociales De Inta Concepción Donde también pueden ustedes O tienen ustedes La posibilidad De comunicarse Con nosotros Para ponerse en contacto Por cualquier inquietud Que tenga Respecto a estos temas Y a otros Que sean inherentes Al Inta Desde luego Continuamos con Arroz Y en este caso Vamos a escuchar A Sofía Parada Licenciada en Nutrición Que nos cuenta Sobre determinaciones Físico-químicas En variedades De Arroz De Arroz Nos proveen energía Para realizar actividad física Nos proveen energía Para las actividades cotidianas Para las actividades laborales Esa es la principal fuente De energía De nuestro cerebro Y por lo tanto Ya sabemos que Nuestra dieta De estar compuesta Al menos Se le da un 50% Por carbohidratos Preferentemente Carbohidratos complejos O lo que son Almidones Y fibra Para evitar Lo que es Todo el consumo De azúcar Es simple Es decir Azúcar de mesa Gaseosas Jugos Bueno También hay yogures Con azúcar añadida Productos de panificación Con azúcar añadida Galletitas Si me contás ¿Por qué recomendamos El consumo De carbohidratos complejos Y evitarlo simple? La cuestión es la siguiente Cuando consumimos Almidones Y fibras Como en el caso Del arroz Por ejemplo Nuestro cuerpo Los digieren El estómago Con enzimas Por ejemplo La peptina Y después En el intestino Con la enzima Milasa pancreática Hasta lograr Un monómero Que se denomina La glucosa Se absorbe En forma de este monómero Y se vuelca El torrente sanguíneo Esto es lo que hace Normalmente Una Leucemia Postcandial Comúnmente llamada Cuando sube La azúcar En la sangre Después de comer Los carbohidratos Simple Aumentan más rápido Esta glucemia Después de las comidas Y los carbohidratos Complejos Como el arroz Por ejemplo Tienen una mejor Respuesta Glucémica Que los carbohidratos Simple Por eso Por ahí Recomendamos Más bien Estos carbohidratos Los almidonados Y las fibras Que un carbohidrato Simple No es necesario Eliminarlos Pero sí Moderar su consumo ¿Sí? El arroz Por ejemplo Tiene una mejor Respuesta glucémica Que una gaseosa Que tiene Dejada de maimis De alta fructosa También podemos Lograr una mejor Respuesta glucémica Del arroz Esto es un Tip Que se le da A la gente En el consultorio Cuando Combinamos El Alimento Con Otros alimentos Con elevado Contenido La fibra Como pueden ser Los vegetales De hoja Por ejemplo También puede ser Tomate Puede ser Panahoria Puede ser Legumbres Puede ser Zapallo Zapachito Semilla Todo lo que tenga Fibra Hace que la digestión Y la absorción De los azúcares Sea más lenta Y más sostenida Vamos a evitar Esos picos De glucemia ¿Sí? Que hacen daño A largo plazo Y también podemos Optar por El consumo De un arroz Integral El arroz Integral Tiene Bueno Numerosos Beneficios El principal Siempre va a ser Que tiene Un elevado Contenido Fibra Y Bueno También tiene Otros beneficios Como por ejemplo Que tiene Vitaminas Minerales Antioxidantes Ácidos Grasos Poliinsaturados Y tiene un montón De beneficios Que Permiten Que sea Una buena Elección Incluso Con lo que Respecta Al tránsito Intestinal A veces Tenemos pacientes Que tienen Intestino Sensible O un intestino Irritable Que cuando Consumen Elevado Contiene Fibra Les produce Cólicos O le produce Malestar Y si no Consumen Fibra Tienen Estreñimiento Entonces El arroz Integral Tiene El contenido De fibra Justo Como para Que puedan Tener Un adecuado Tránsito Intestinal Sin cólicos Sin inflamación Sin distensión Abdominal Es como Un alimento Ideal En este caso Características Nutricionales Del arroz Nos estaba Comentando En este momento Sofía Parada Pero también Le preguntamos Que pasa Con los celíacos Siempre se dice Que el arroz Es un recomendable Para aquellas personas Que tienen La celiaquía Así que Sofía Nos cuenta Sobre este tema Y sobre la Determinación De almidón No digerible En las variedades De arroz El arroz No contiene Programinas tóxicas Para la comunidad Celíaca Es decir Dentro de los alimentos Prohibidos Para los celíacos El arroz No se encuentra Por lo tanto Un subproducto Del arroz Que es la harina De arroz Se encuentra En muchísimas Premezclas Para celíacos Las premezclas Son mezclas De harina Que se utilizan Para la panificación Y repostería De Bueno De alimentos Para celíacos Yo por ejemplo Hice mi tesis de grado En En Una caracterización De premezclas Para panificación Y repostería Para celíacos Y observé Que Por lejos En un 90% Teníamos Harina de arroz En todas las premezclas Premezclas De todo tipo Para pan Para tortas Para budines Para pizza Para revisar Cualquier tipo De preparación Que te imagines Teníamos harina de arroz Porque tiene Un montón De propiedades Que permiten Reemplazar Al gluten En esa En esa Digamos Elasticidad Que le da el gluten A la preparación Combinado Con otras harinas La harina de arroz Les da Esas propiedades Nosotros En el grupo De mejoramiento genético Lo que estamos Haciendo Vamos a intentar Determinar Es el contenido Almión resistente Del arroz Tenemos dos tipos De almidones Digamos En el arroz Un almidón digerible Y un almidón No digerible El almidón digerible Bueno Es como el que te decía Que eleva la glucosa Que produce Todas estas Hiperglucemias Posprandiales Lo que vamos a tratar De determinar Es el almidón No digerible Es decir Aquel Que es benéfico Que favorece De la sociedad Que tiene Que ayuda En el metabolismo De los lípidos De las glucosas Que sirve como Probiótico Es decir Para alimento Para la flora intestinal Tiene un montón De beneficios También en lo que implica El tratamiento del peso Y la composición corporal Vamos a tratar De determinarlo En aquellas variedades Que ya han pasado Por un proceso De determinación De amilosa Por supuesto De temperatura De gelatinización Y otros procesos Previos Que ya se realizan Todas las variedades Inta ¿Verdad? Exacto Sí, sí Todas las variedades Promisorias Nacional La Radio Pública Inta Radio NLT11 NLT11 Antes de continuar Quiero recordarles Que el próximo martes 6 de octubre De 14 a 16 horas Está programada Una nueva jornada Del decimo primer ciclo De conferencias técnicas En agricultura El octavo módulo Los disertantes Como lo decíamos Hace un momento Serán Gonzalo Amaral Y Bruno Bechi Galenda Esto va por el canal De YouTube De Inta Concepción De Uruguay Y por mayor información Ustedes podrán dirigirse Por correo electrónico A inta.aves.concepcion Arroba gmail.com O directamente En la página Oficial De Inta Concepción Inta.gov Punto Com Barra Concepción ¿Lo dije bien? Sí Inta.gov.ar Barra Concepción Así es Bien Y por si tienen Dudas Además de las redes sociales Como también hemos Informado En estos días Hay un teléfono celular Que es El 3442 644061 Allí pueden Enviarnos mensajes Les responderemos A la brevedad Desde comunicaciones De Inta Concepción De Uruguay Bien Cambiamos De Tema Y Vamos de nuevo Para Concordia En este caso Vamos a conversar Con Ivana Maldonado Comunicadora De la Estación Experimental Agropecuaria De Concordia Quien Nos comenta Sobre Las experiencias De emprendedores jóvenes En turismo rural Un ciclo De encuentro Binacional Entre Argentina Y Uruguay Hola Gustavo ¿Cómo estás? Te cuento un poquito Qué es esto Del ciclo De encuentro De turismo rural Que se van a Llevar a cabo En una acción Conjunta Entre Inta Concordia Y la Universidad De la República De Uruguay Dos instituciones Que vienen Haciendo Trabajos Conjuntos En futuro Se va a plasmar En un convenio Y que tiene como eje Poner en valor Las actividades De turismo rural Que hay en la zona Tanto del lado Argentino Como del lado Uruguayo Estas dos instituciones Hemos elegido Seleccionado Dos emprendimientos Uno de cada lado Del río Uruguay Para mostrarle Al resto De la población Qué posibilidades Tiene el campo En este caso A través del turismo rural De ofrecer una alternativa Y que la gente Puede ir a visitarlos Así que Es una jornada Que se va a hacer El martes 6 A las 6 de la tarde Por la plataforma De YouTube Del Inca Concordia Y bueno Los invitamos Para que puedan Escuchar Dos experiencias En el caso De la Argentina La experiencia Es en el emprendimiento La Angélica Es un emprendimiento Que tiene muchísima historia Historia que se remonta A la época Del federal Urquiza Que tenía esas tierras Y posteriormente Hace 120 años Que se cumplen 120 años Este año Con la marca La Angélica Que fue La primera Empresa De yogur De la zona Así que Tiene una historia Tambera Importante De ganado De cría De Holanda Argentino El turismo rural Es una de las Ramas del turismo Que ha prosperado Muchísimo En los últimos años En la provincia De Entre Ríos ¿Hay nuevas propuestas? Sí En la zona De Concordia Hace un tiempito Que comenzaron A surgir Nuevas propuestas De turismo rural En el resto De Entre Ríos Se tiene Un trabajo Un poquito Más Profundo Porque han Trabajado Con grupos De turismo Rural A través Del programa Cambio Rural Con agentes De proyectos Con promotores Quizás Ahí en la zona De Concepción De Colón Donde están Ustedes Tienen un poquito Más de desarrollo En el tiempo Por este trabajo Asociativo Que se ha dado En la zona De Concordia Bueno Hay algunas Ciencias Que sí Que tienen Más historia Como en el caso De Viejo Roble De Graciela Taylor Que hace bastante Que está con el tema De turismo rural Orientado En educativo Y ella muestra Sus producciones Creo que en el resto De este corredor Del Uruguay Está un poquito Más desarrollado Y que Concordia Se está animando A mostrar propuestas De turismo rural Ahora También hay un Emprendimiento En la República Oriental Del Uruguay Que está En esta jornada Para mostrar Su propuesta En Inda Concordia Por lo que he estado Viendo Se trabaja mucho Con la República Oriental ¿No? Hace unos días Hablamos sobre Producción De suinos Y también Sobre piscicultura Y creo que Tanto Fuser Como Juan Pablo Eiglin Me comentaron algo Sobre la República Oriental Del Uruguay ¿Es así? Sí El tema es que nosotros A través de la reempresa Hay una Comisión Técnica Mixta Que es Llevada a cabo Por los dos países Entonces En esa comisión Se hace un trabajo De desarrollo De investigación Y bueno Una de las líneas De trabajo Es la piscicultura Y siempre están Atentos A estos nuevos A esos nuevos Emergentes Como lo es El turismo rural Así que Bueno Ese sería Uno de los De los lados En esta ocasión Con la Universidad De la República Pero bueno Siempre las puertas Abiertas A desarrollar Investigaciones Y trabajos En territorio Con el Uruguay Además Estamos muy cerquita Nos pasa a ustedes Ahí en construcción Del Uruguay Nos pasa todo el corredor Con Los uruguayos Estamos A un paso Y tenemos Una historia muy rica De vinculación Entonces Lo productivo Forma parte De una historia más Y algo Y algo Para desarrollar Yo sé que es tema Para una futura nota Pero ¿Cómo están Con este tema De la pandemia? ¿Cómo lo han Podido afrontar En Concordia? ¿Cómo están trabajando? Sí, la experimental Se sigue trabajando Nunca dejó de trabajar La experimental Las actividades críticas Siguieron funcionando Algunos sí Con trabajo remoto Pero No es un trabajo Que se sigue haciendo Pero más allá de eso La experimental Siguió funcionando Y funciona Nunca paró Y siempre tratamos De responder Al productor Y a las instituciones Con las que viene trabajando Así que Para nosotros El rol De lo productivo Es fundamental Y bueno Seguimos trabajando En ese tema ¿No? Recordanos entonces El día de la jornada Y cómo puede hacer La gente que quiere Comunicarse Para poder acceder Al canal de YouTube Y bueno Si es necesario Incripción previa ¿Cómo se maneja? El día de la jornada Es el martes que viene Martes 6 A las 6 de la tarde Hay una preinscripción Que es a modo De organización Si ustedes quieren Ingresar en el Es más fácil Con el Facebook De Linta Concordia Ponen el Facebook De Linta Concordia Y ahí les va a aparecer Ahí están todos Los datos de la jornada Así que pueden ingresar O a la página De Linta Concordia También está Y se va a transmitir En vivo Por la plataforma De YouTube Lo que no te comenté Gustavo Es que hay otra experiencia Verdad Uruguayo Que se haré Muy interesante Y que se hace Que es la otra Que se va a presentar Es un emprendimiento Que se llama Miradores del Valle Es en el departamento Así que todas Todas estas propuestas En relación En relación a la protección De la naturaleza Es realmente Muy importante Así que bueno Ese es el perfil Que tiene este Otro emprendimiento Es una zona Pintoresca Como vos decías Pero es más Al norte Al centro norte Escuchás Concordia Higiene Higiene y seguridad En la empresa Agraria Prevención De accidentes Laborales En el sector Agrario Sobre este tema El Inta San Pedro Comparte Herramientas Para referentes De empresas Capataces Trabajadores rurales En la búsqueda De la reducción De los riesgos Relacionados Con el trabajo En el medio rural Ignacio Pagunero De Inta San Pedro Es quien Le vamos a preguntar Que nos cuente De qué se trata Bueno Te cuento Nosotros Ya hace 18 años Estamos cumpliendo Este año Que estamos trabajando Con este tema El Inta En su momento Capacitó gente Entre los cuales Estuve yo Para hacer La especialización En Higiene y Seguridad En el trabajo agrario La Facultad de Agronomía De Buenos Aires Se largaba En ese momento Y bueno A partir De ese De ese curso He hecho Siempre Distintas capacitaciones Trabajando en este tema Motivado Por la cantidad De accidentes Que se producen En el agro Tanto a nivel mundial En los países Más desarrollados Como en la Argentina Siempre los accidentes Que se producen En el sector agropecuario Están en la cabeza En el ranking ¿No? Justamente Por La cantidad De variables Con las que tiene Que lidiar el trabajador Desde el trabajo Con maquinarias El trabajo Con animales En la aplicación De productos químicos Así como agarrar La camioneta Y manejar hasta el pueblo Entonces cada una De esas distintas actividades Van sumando riesgos Que son uno De los motivos Por los cuales Los trabajadores De este sector Tienen más accidentes ¿No? ¿Cuáles son Las mayores imprudencias Que se realizan En el ámbito agropecuario? En general Pasa por un gran Desconocimiento Del riesgo ¿No? Y también Hasta cierto punto El sector agropecuario Tiene eso de machista De decir Bueno Si es una bolsa Cuanto más pesada Mejor Yo la voy a cargar Y bueno Pasa un poco Por otro lado La falta Del reconocimiento Del riesgo Y por otro lado La Ese Ese sentimiento De que a mí No me va a pasar nada O yo lo hago siempre así Y nunca me pasó nada Y realmente Los accidentes Pasan Y este sector Como ya te digo Es uno de los más castigados En la cantidad De accidentes Y en la cantidad De muertos ¿No? De todas De todos los sectores Económicos Así que eso motivó Que Nosotros Estemos trabajando A través de este curso Y distintas publicaciones Y jornadas Y demás En este tema ¿Cuáles son los temas Que ustedes En los que más hincapié hacen? Es decir Elementos de seguridad En la aplicación De agroquímicos Por ejemplo ¿Cuál es el índice Mayor de accidentes? ¿O en qué Hay que focalizar más La atención En el trabajo agrario? Bueno Es interesante Eso porque Vos sabés Que el sector agropecuario Es tan amplio Y nosotros Acá en San Pedro Nos hemos enfocado Sobre todo Al sector De cultivos Intensivos Y dentro De este Subsector De cultivos Intensivos Están los trabajos En fruticultura Los trabajos En horticultura Los trabajos En videos Y entonces En cada subsector Varían Los riesgos Pero uno De los riesgos Que las personas Perciben Como situaciones Más peligrosas Son Obviamente El uso De los agroquímicos Que en muchos casos Se hace abuso Del uso Del agroquímico Después También El trabajo Con la maquinaria Y el tractor Las maquinarias Más modernas Cada vez son Más grandes Con más potencia Con más ancho De labor Y entonces Eso va aumentando Los riesgos De que una persona Coloca la mano O el brazo En algún lugar Que no corresponde Y entonces Siempre son accidentes Grados Nosotros justamente Charlaba la otra vez Con el director Del hospital De acá De San Pedro Y me decía Que los accidentes Que se producen En el sector agropecuario Siempre son graves Porque son O bien amputaciones O bien Aplastamiento Y en algunos casos También la muerte Así que bueno Un poco ese es el panorama Y en el caso De la aplicación De agroquímicos Muchas veces Hay un poco de imprudencia En cuanto a la utilización De De los elementos De seguridad No siempre Se los utiliza Debidamente ¿No? O no se los utiliza Me parece En algunos casos Claro Acá hay Toda una serie De responsabilidades Compartidas ¿No? Porque por un lado El ingeniero Grono Tiene que estudiar Permanentemente Y cada vez Van saliendo Día a día Nuevas moléculas De productos Químicos Que son Justamente Van buscando Que sean Cada vez Menos tóxicos Entonces Tienen que Preocuparse De usar No tanto Productos Banda roja O de los más peligrosos Sino que ir buscando Las nuevas moléculas Que van saliendo Este Que son Menos tóxicas Y menos Que hacen menos compromiso Del medio ambiente Por otro lado El trabajador Este Partiendo De saber Lear la etiqueta Del producto Tienen que Tienen que Tienen que Utilizar Los elementos De protección Personal En el caso Que corresponda Y a su vez Los elementos De protección Personal Tienen que Estar Con Hay un sitio De homologación No es cualquier Tampoco Elemento De protección Personal Que sirve Sino que Bueno Hay toda una serie De características Por las cuales Tiene que estar Capacitado Toda la cadena Desde el profesional Hasta el aplicador ¿No? Es importante Todo el tema De caracitación Bien ¿En ganadería? En ganadería También Todo lo que parte Del diseño De la infraestructura De las mangas Y los corrales Que muchas veces Se van a trabajar En una manga Donde En su vida Tienen bien Los alambrados Las tarimas Que no haya madera Podrida Todo ese reconocimiento De la instalación Antes de ir a trabajar Es muy importante Y después Todo el procedimiento Del trabajo Cuando se realizan Por ejemplo Las vacunaciones Siempre trabajar Vacunando Con una sola mano Muchos accidentes De auto Pinchado Vienen porque Se va a pellizcar Con una mano Y se intenta Vacunar con la otra Entonces Los animales Que siempre se mueven Provocan Muchas autovacunaciones Hay muchos casos De contagio Con enfermedades Zoonóticas Por ejemplo Bueno Nosotros Tenemos el lamentable Ranking De que la mayoría De nuestros veterinarios Tienen brucelosis Por ejemplo Y eso Deriva De hacer la cesárea Sin los guantes Sin los anteojos Entonces Ahí son Un momento Donde Muchos Veterinarios Que trabajan Con grandes animales Se contagian De brucelosis Que no es Una enfermedad mortal Pero que le produce Fiebre recurrente Dolor de cabeza Y se vuelve crónica Interradio En el de once En el de once Se nos termina El tiempo Y un agradecimiento Para Rubén Noir Patricio Ardais Jorge Duveluí En la parte técnica De Radio Nacional Que nos acompañan Semana a semana Los invito A que Nos encontremos Por este mismo medio Dentro de siete días Muchísimas gracias La próxima semana Nos volvemos a encontrar En Interradio En Interradio El programa del INTA Concepción del Uruguay En el aire nacional DLT11 AM 1560 1560 Los invito Los invito Los invito Acción del Uruguay Gracias por ver el video